Sabía que el enemigo vendría por nosotros, sabía que no debía y sabía yo que no debía A ver No te digo No te digo O sea, literalmente Salcaron No le mato Parece que voy a tener que interceptar a estos primero No me hace especial gracia, pero... Final La situación en la que no hemos visto en Waldo Ya he confirmado que no le hacen daño a esto, pero... El problema... El problema es esto... Que van a... Que los biches no se van a... La mover hasta que... Los del otro lado no se van a mover Y si, tengo que... Quiero avanzar, tengo que encargarme del... El batallón que viene de un lado Ay, que... Que problemático Pero, en fin, los veo un rato Que... Que...